Imagínate, desde que vine aquí con 14 años que deseaba jugar un partido así, ahora tengo la oportunidad, yo creo que hay que seguir trabajando, aún quedan días por delante y llegar lo mejor posible, creo que no es ninguna excusa, llega cuando siempre llegan más o menos a estas fechas y no hay que poner ninguna excusa, yo creo que hemos trabajado bien todos estos días aquí y bueno, ahora llega el momento de la verdad, hemos tenido partidos bastante intensos y bueno, ahora llega el momento de la verdad, llega un partido oficial de verdad y creo que el equipo va a dar la cara, está claro que bueno, cuando ayudas al equipo con paradas o ayudando, pues bueno, siempre es bueno que salgan bien las cosas, sobre todo por la confianza y cuando juegas poco pues hacerlo lo mejor posible y bueno, que no se note mucho la ausencia de Keylor, está claro que el Madrid siempre tiene que optar a los títulos que juega, creo que tiene que optar y tiene que ser favorito porque es el mejor club, pero luego hay que jugarlo y hay que ser intensos y está claro que el Sevilla no nos va a regalar nada, es un gran equipo y lo demostró, bueno, lo lleva demostrando muchos años y va a ser un partido que si no estamos intensos lo vamos a pasar mal, con ganas de llegar al partido, también contento por la victoria de hoy y bueno, ya con eso, con ganas de volver a Madrid, de entrenar y de que llegue ya la semana que viene. Merece la pena jugar, estar en Madrid siempre, no solo por el partido del martes, sino de poder vivir esta experiencia, de intentar jugar los máximos partidos posibles y ser uno más del equipo.